La cadena de restaurantes Oaxaca de Londres celebra el tradicional Día de Muertos con un festival de música, ofrendas y calaveras en los túneles subterráneos conocidos como las bóvedas. El espacio cultural, a unos pasos de la estación de Waterloo, alberga en una de sus salas una ofrenda tradicional a cargo del curador Javier Calderón. El fuerte olor a copal atrajo a cientos de personas al altar, que es uno de los más fotografiados del festival. La noche inaugural contó con criaturas mágicas y un performance a cargo del grupo artístico Canela Fina. Juan Carlos Sotero interpretó a Pedro Páramo de Juan Rulfo sobre la tumba del escritor mexicano del siglo pasado. El plato fuerte de la noche fue la orquesta Voodoo Love con músicos disfrazados de Catrinas que tocaron a ritmo de cumbia, comparsa, jazz y blues. Uno de los salones albergó una instalación artística del grupo inglés Shotgun Carousel que evoca la resurrección. El espacio invita a los asistentes a escribir mensajes a sus seres queridos. Durante el Festival Artístico Cultural no podía faltar un cementerio tipo oaxaqueño con destacadas figuras como Frida Kahlo, David Bowie y Gabriel García Márquez. Durante la fiesta de tres días, la gente puede disfrutar de mezcal, tequila y margaritas en una celebración que es cada vez más popular en esta ciudad. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.